Un conductor de la empresa Uber, arrestado por la muerte a balazos de un pasajero, confesó a un testigo que abrió fuego después de que su cliente intentó atacarlo, informó este viernes la policía. Sin embargo, en un informe policial censurado en algunas partes se indica que el chofer Michael Andre Hancock, de 29 años, se negó a hablar con los investigadores sin que estuviera presente un abogado acerca de los disparos en la carretera interestatal 25 poco antes de las 3 de la madrugada. El testigo llamó al número de emergencias 911 y le pasó el teléfono a Hancock, que se identificó ante la operadora. El conductor tenía problemas para respirar después de que los agentes llegaron, lo esposaron y le quitaron una pistola semiautomática de la cintura. Fue trasladado a un hospital para ser atendido y posteriormente arrestado para que se le investigue por homicidio en primer grado. En un comunicado, Uber señaló que le retiró a Hancock el acceso a su aplicación y que colaborará con la policía. «Nos preocupan mucho los eventos ocurridos hoy en Denver. Enviamos condolencias a las familias de los involucrados», afirmó la compañía. Uber prohibió a sus conductores portar armas de fuego, excepto en los estados que expresamente les prohíben a las empresas que prohíban las armas. Colorado permite a los choferes traer armas para protegerse a sí mismos y a sus posesiones. Sin embargo, Andrew Asburn, portavoz de Uber, dijo que la política de la compañía sí se aplica en el estado. Kim recibió numerosos balazos y se encontraron diez cartuchos usados a orillas de la carretera, al otro lado de los carriles donde el sedán plateado de Hancock se estrelló de frente contra el muro de una rampa de acceso. El conductor está detenido en la cárcel de Denver y se desconoce si tiene un abogado. Dependerá de los fiscales decidir si le imputan cargos de homicidio o de cualquier otro delito. Los registros judiciales muestran que Hancock ha sido multado algunas veces por violaciones al reglamento de tránsito, pero no tiene antecedentes penales en Colorado. Te puede interesar, difunden video donde vehículo autónomo de Uber atropella a una mujer con información de AP. F.J.N.